Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desfudez. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos acelerar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución.